¿Qué les parece? Un aplauso entonces para los que ayudaron a que esto fuera posible, que se mejorara. Voy a ir al padre de una bendición para que no se meta ningún diablito en los equipos. Yo pensaba que me iba a dar el agua bendita para que bendijera a este joven. Aquí están los conexiones. No, no, eso es lo que digo que hay mucho con la hermana. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios.